Argentina, de acuerdo a un video que circula en redes sociales, se puede observar a un hombre que arroja a las aguas del río unos desechos de pescado en una zona en donde se observa movimiento de agua hirviendo, pero que en realidad corresponde a un sujeto que está alimentando a peces carnívoros. El efecto visual de que el agua estaba caliente simplemente queda superado al mirar con detalle que corresponde a peces con dientes filosos y que están consumiendo los restos del pescado que son aventados al río Paraná. Foto ilustrativa, Pixabay de este video han circulado varias versiones sobre el lugar en donde ocurrió este hecho, y algunos aseguran que se registró en el arroyo leyes en la provincia de Santa Fe y que de acuerdo a las autoridades aún no cuentan con información al respecto. Foto ilustrativa, Pixabay en tanto, que existe una nueva versión de que se trata de una zona cercana al sector de reconquista en el norte de la provincia de Santa Fe, Argentina. Hasta el momento, el sitio no ha sido ubicado con claridad pero corresponde a un tramo del río Paraná que fluye del centro al este de Sudamérica desde Brasil, Paraguay, Argentina y Uruguay. El río Paraná tiene una longitud de 3.940 kilómetros que lo sitúan como el segundo río más largo de Sudamérica luego del Amazonas, que lo ubica como el décimo cuarto más largo del mundo. En esta nota, depredadores peces carnívoros hombre alimenta a peces peces carnívoros en un río pirañas.